Es que no, o sea, yo sé, van a ver esto y van a decir, ay, Gabi, ¿síprete regalan cositas? No, se los juro, se los prometo. Esto es algo que me llegó que no tiene nombre. O sea, yo sé lo que sienten las chicas que se acaban de ganar mi giveaway porque, haz cuenta que yo me gané un giveaway. Tienen que ver esto. Pero, para empezar, este regalo llegó aquí a la Ciudad de México porque me lo iban a mandar, o sea, me pidieron una dirección y yo dije, yo voy a estar en Monterrey. No, voy a estar en Ciudad de México. Y llegó y me dijeron, ay, ya tengo tu paquete. Y yo, no me ha llegado nada. Y lo recibí otro señor. Entonces, estuve buscando mi paquete como desesperante. Entonces, fue, estaba aquí mismo, en los departamentos, en el edificio, pero, este, pues se siente bien bonito cuando te mandan algo. Entonces, era como mucho mi ilusión de saber qué era ese paquete. Y cuando lo voy viendo, de verdad, muchísimas gracias a mis amigos de Level. Si alcanzan a ver lo que dice ahí, vean, aquí. Ve, está impreso. Bye, Gaby Motomachi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito se siente un regalo personalizado! Y más porque es un perfume. Y dice aquí, Gaby, ay, es que está al revés. Gaby Motomachi. Vean, grig, 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 grig. Es una caja con mi nombre y con un perfume y que se llama Le Grand Perfume. La perfumista eres tú. Y lo voy a abrir y les voy a leer algo súper bello que viene aquí que dice, Un gran perfume que brinda, Le Grand Perfume. Un gran perfume que brinda infinitas posibilidades y te invita a revelar tu esencia. Esa luz que te hace única. Logra tus primeras creaciones con Le Grand Perfume de Level. Un perfume sin límites para vivir tu esencia como nunca antes. La perfumista eres tú. Entonces, chicas, yo soy la perfumista. Y tienen que ver esto. Son tres. Vienen tres perfumes en mi kit. Y yo voy a empezar a hacer mis combinaciones. Entonces, ay, no, es que está riquísimo. Entonces, cuenta que yo puedo poner un poco de este. Y lo que tú le pongas. Entonces, nadie va a tener tu aroma. Nadie va a tener lo que yo tengo. Espérame, espérame, espérame. Ay, qué bonito, güey. Este se llama Lumiscent. Lumiscent. Este se llama Le Grand Perfume de Level. Es como que la base. Y estos de acá son diferentes aromas. Y tú vas a combinar. Entonces, nadie, nadie va a tener mi perfume. Entonces, voy a ir a bailar y todo el mundo que me diga, ¿qué perfume traes? Ay, yo lo hice. Ay, yo creo que este va a servir. Este es mi favorito. Este se llama Seducent Le Bel. Entonces, cuenta que yo tomo aquí uno y lo mezclo. Y digo, quiero que tenga más dos. Y uno de acá. Nada más porque no lo pueden oler. Porque yo estoy segura que todos me dirían, me haces uno, David Tips, me haces uno. Está riquísimo. De verdad, se lucieron mis amigos de Le Bel, se lucieron. Y sí, yo soy una perfumista. Y ustedes saben que a mí me encanta crear. A mí me encanta crear. Entonces, creo que esto es como un regalo que yo valoro mucho. Y aparte que trae mi nombre, que eso ustedes saben, me conocen, que me encantan las cosas personalizadas. Me encanta el que nos dé la oportunidad de crecer creativas. Así como yo les digo del maquillaje, así como que otra cosa, la pasada yo les dije, ah, se acuerdan con los pigmentos que yo les digo, es que sé creativas, chavos, sé que sé creativas. Y no pasa nada, si te equivocas, pues te lo quitas, te lo pones, todo. ¿Qué pasa si te equivocas? Con Le Bel este, o sea, con este regalo de Le Bel, o sea, con este perfume, si lo llegas a tener, nunca va a haber equivocación porque huelen los tres deliciosos. Y lo único que haces es combinar tus propias fragancias. Muchísimas gracias, Le Bel, de verdad, me super, 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 super fascinó. Bueno, creo que es momento de que me empiece a maquillar. Les cuento que las...